Estamos en Excomin 2016 y vamos a hablar con Don Justo Verdejo, su gerente de lubricante Enix. Cuéntanos Justo, ¿qué trae Enix para Chile, la Excomin? Bueno, Enix aprovechando que tiene varias categorías de productos, hoy día está presentando en el área de lubricante específicamente nuestra oferta para minería, que en general nosotros somos el número uno en minería, tenemos los grandes actores del mercado usando lubricante Shell y lo que estamos mostrando acá es nuestra oferta, que es productos Shell para la minería, para los grandes camiones, para las palas, para las plantas de minería, con productos premium, productos que nos permiten tener ahorros, de hecho si ustedes se acercan ahí también tenemos algunos tipos de equipos automáticos de lubricación, principalmente los productos, además los servicios, la minería no es nada así, sino va asociado con servicios, servicios que significa desde lubricar o de entregar productos, la minería tiene una característica, consume mucho lubricante, por lo tanto el principal formato en que se abastece esto es a granel, o sea camiones gigantes. ¿Y una característica podría ser que con esto optimizaría más el uso de tanto lubricante, haciendo como algo limpio al medio ambiente? Mira, ese es un buen punto, de hecho nuestra oferta siempre es para generar ahorro, y el principal ahorro en que nosotros podemos aportar es usar menos lubricante, de hecho hoy día hay una tendencia en la minería, aprovechando digamos esta baja del cobre, es que están dedicando más a la optimización de los procesos, y en este caso al consumo de lubricante. Nuestra oferta, por ejemplo, lo que hace es invitar al cliente, que a veces no es fácil, a aumentar la pauta de mantenimiento desde 250 horas, que es la típica, a 500 horas, y nosotros tenemos productos para eso. ¿Y eso aparte de también ayuda al motor, es menos corrosivo para el motor? Claro, no, en general mantiene las prestaciones para el motor, pero te permite usar menos productos. ¿Detener menos la faena también? Claro, detener menos la faena, exactamente, o el ahora, digamos, motor o equipo de un gran equipo minero es muy importante. Bueno, entonces invitemos a toda la gente a visitar, ¿dónde están ubicados? ¿En qué parte? ¿En qué están? Bueno, nosotros estamos en el stand 254, en el pabellón 2B, el cual nos permite dar toda nuestra oferta de lubricantes, tarjetas de combustible, y también nuestra oferta de combustible. Perfecto, ¿alguna página web? Bueno, www.enex.cl Muchas gracias, que te queden justo. Gracias a ti.